Primero salía en Spring Training, en un Spring Training de Grandes Ligas. Cuéntanos de cómo te sentiste y lo diferente que lo pudiste haber sentido con lo que habías hecho antes. No, tremenda experiencia, en verdad, aprendiendo cada día más, tú sabes. Tratando después un poco de cada cosa. Hoy estuvimos dando lo mejor de mí. Y nada, compitiendo con el equipo y tratando de mantenerme en la zona. Eso es lo que estaba tratando y que ellos tuvieron que sacar a ese lado. Bueno, tú, tu recta es lo que te antecede, pero en el día de hoy estuviste probando también el slider. ¿Qué también se sintió poder mezclar contra bateadores de Grandes Ligas? No, muy bien, muy bien. Estuve tirando el slider porque estoy practicando en él todavía un poco. Creo que fue un buen, un buen picheo en el día de hoy. Me sacó de varias situaciones, estuve sacando algo con él. Y nada, seguir practicándolo en el juego y en la práctica también. ¿Algún otro picheo, Eury, en el que estés trabajando además del slider que ahora mismo hoy mencionaste? Estamos trabajando en la curva también, pero todavía no lo estoy llevando al juego porque todavía no tengo esa confianza. Pero lo tengo que estar trabajando en la práctica y eso. Te hemos visto ya con Sandy varias veces haciendo el bullpen y todo. ¿Algún consejo que te dio hoy ya previo a esta salida? Sí, me estuvo diciendo que te estás tirando un poquito para el lado, que estás teniendo que quedarte en el medio. Y mezclas los picheos, mezclas y sabes, divertiste y eso. Te cantaron una bola por violar el reloj en el segundo inning. ¿Exactamente qué pasó? No entendí, en verdad, porque acababan de sacar la bola y cuando entré otra vez ya habían cantado. Entonces yo y yo preguntó que qué pasó y todo y todo nos quedamos como confundidos. No entendí. ¿Qué sentías? ¿Qué emociones sentías, Eury, cuando llegaste del parque, cuando tomaste la lomita? ¿Era quizás ansiedad, un poco de nervios, algo? Porque sin duda que gente aquí es un día especial y sobre todo siendo tu primera salida de este entreno. No te voy a mentir, estaba un poquito nervioso entrando al terreno. Pero luego de coger la bola y hacer calentar, me sentí en casa normal, me sentí muy bien. Salí a competir con los muchachos, a disfrutar de juegos y eso es lo que vamos a seguir haciendo.